Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes junto a la mejor información. El deporte colombiano está de luto y todo a causa de una patinadora colombiana, Carolina Otálora, quien falleció después de someterse a la eutanasia. Por supuesto, en Colombia estamos estremecidos con el tema y queremos conocer muy bien cómo sucedieron estos hechos que lutan no solamente al deporte colombiano, en especial a una familia. Por eso hemos invitado a su esposo, Juan Manuel Lemus. Juan Manuel, gracias por estar en Semana, por estar con nosotros en estos difíciles momentos. Por supuesto, toda la solidaridad y el abrazo de este equipo de trabajo. Y pues, primero preguntarle, por supuesto, por el tema de Carolina y esta decisión de someterse a la eutanasia. ¿Por qué la tomaron? Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, pues, quiero dejar en claro una cosa y es que no fue un proceso de eutanasia. La eutanasia, como sabemos, es un tema más legal, una ley que hace poco se aprobó, pero no fue la decisión de Carolina, ese procedimiento. Su procedimiento fue algo distinto, un poco más natural. Se llama sedación paliativa terminal. Y realmente ella tomó esta decisión por su estado tan avanzado de la enfermedad que tuvo, que le descubrieron hace tan solo tres meses y que, pues, no le dio la posibilidad de tratarse de la mejor manera. Y, pues, en sus últimos días el dolor era bastante intenso. Pues ya la habían desahuciado, no había mucho por hacer. Entonces, pues, nosotros apoyamos su decisión y, pues, ya ahora está descansando en paz. Juan Manuel, gracias por la aclaración, porque si usted ha visto en todos los medios, todos hemos titulado con el tema de la eutanasia y es bueno que usted mismo sea el que nos cuente y nos aclare lo que pasó. Lo que tenía Carolina, entiendo, era un cáncer gástrico. ¿Es así? Sí, sí. A finales del mes de julio, cuando regresamos de los World Games, se hizo unos chequeos médicos porque llegó enferma desde Estados Unidos y nos diagnosticaron, pues, que ella tenía un cáncer gástrico. Se realizó una gastrectomía. Le retiraron el tumor, todo el estómago. Estuvo bien las siguientes dos semanas, pero tuvo una recaída tumoral, según el gastro. Una recaída tumoral. No se habían dado cuenta que tenía más tumores en el intestino y esto hizo una obstrucción y, pues, de ahí su estado empeoró en las últimas semanas al punto que tuvo que ser intervenida dos veces más, pero realmente no había mucho por hacer. Clínicamente estaba bastante invadida y, pues, por eso los médicos nos dieron esas opciones tanto de poder someterse a la eutanasia como a la paliación, a la sedación paliativa. Entonces, pues, por un tema más espiritual, más de familia, pues, obviamente no optamos por el tema de la eutanasia, sino por la sedación. Fue un tema más de creencia, claro. Sí, como tú decías, muchas, muchas noticias han salido que la eutanasia, la eutanasia... Sí, señor. Y aún en las redes hemos visto publicaciones en el perfil de ella, en el perfil de la familia, pues, criticando esta decisión, pero, pues, aprovecho, pues, para aclarar que no fue así. Es otro tipo de procedimiento y fue una muerte natural. Claro. Esa era la idea de llamarlo también, Juan Manuel, de aclarar un poco todo esto, porque, como dije al inicio de la entrevista, estamos de luto y ha sido muy impresionante saber que Carolina, pues, como lo teníamos entendido, era la primera deportista que se sometía a la eutanasia. Juan Manuel, si no soy imprudente, usted al principio me dice eso no fue una decisión propiamente de Carolina, fue un proceso más natural y usted me habla de las creencias, de la decisión como familia. ¿Cómo se decide, cómo se habla entre Carolina, Juan, su hijo, tal vez el núcleo familiar, que se va a hacer este procedimiento y no la eutanasia? Si se puede contar. Bueno, realmente, nosotros intentamos por todos los medios tratar de buscar otro tipo de soluciones, tratamientos, no sé, infinidad de cosas, pero cuando la íbamos a sacar de la clínica para intentar hacer algo así, nosotros llegaron todos los médicos de la clínica y nos dijeron no, pero ¿por qué la van a sacar? ¿qué van a hacer? Nosotros no es que realmente vemos que, pues, ustedes no nos están dando soluciones y, pues, nosotros queremos hacer algo más. Entonces, porque además que no nos tenían informados muy bien de lo que estaba pasando, entonces cuando ellos vieron que la íbamos a sacar de la clínica, pues, entonces se reunieron con nosotros, nos explicaron todo el diagnóstico, nos dijeron que realmente estaba muy avanzada la enfermedad, entonces nosotros decidimos, pues, no sacarla. Y ella, obviamente, dijo, pues, que no se sentía en condiciones de mantenerse mucho tiempo así porque los dolores eran muy intensos, entonces el médico ahí nos dio la información, bueno, hay estas posibilidades, existe ahora hoy en día la eutanasia, existe la sedación, ustedes deciden las opciones, entonces, pues, por un tema de familia, ahí sí como te comenté, pues, decidimos que fuera de la manera más natural posible que de pronto no fuera a haber un tema religioso involucrado o cosas así. Entonces, pues, realmente por eso fue como esa decisión. Juan, usted no es médico, pero sí vivió de cerca este caso. ¿Cómo o cuál es la diferencia? ¿Cómo le podría usted explicar a la gente el tema para que diferenciemos? ¿Lo que es la sedación de lo que es la eutanasia? Bueno, la eutanasia realmente es, aplican una inyección con un medicamento y en menos de 30 segundos tú estás muerto, ¿sí? Prácticamente tú das la autorización para que alguien lo haga por ti. Sí. Y el tema de la sedación es que, obviamente, hay unos cuidados paliativos para las personas que tienen enfermedades terminales. Entonces, lo que pasa es que ahí te van controlando los síntomas hasta el momento en donde uno de esos síntomas se agudice y el doctor determina el momento en el que se empieza a aplicar esa sedación terminal. Ok. Está muy bien explicado. Bueno, Juan Manuel, más allá de hablar de todo ese procedimiento tan doloroso, esos tres meses que usted nos cuenta, siento que todo fue muy rápido. Bueno, yo quiero que me hable de Carolina como persona, como deportista. La mujer que usted quiere que todo el mundo recuerde. ¿Cómo era Carolina? Bueno, Carolina era una persona de un carácter fuerte, pero al mismo tiempo era una persona muy tierna, de muy buenos sentimientos, le gustaba ser muy responsable en sus cosas, organizada, metódica. En el deporte siempre fue una persona que daba las iniciativas, siempre fue un líder, ¿sí? Tanto para sus deportistas como para los dirigentes, la querían mucho, era muy organizada, programaba todas sus clases, todo con sus deportistas. Y pues como mamá, como esposa, pues no puedo dar mejores referencias que una mujer que nos cuidó, que siempre estuvo pendiente de nosotros, y hasta el último momento, creo que calculó todo, su fallecimiento, su entierro, todo, 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 decíamos con mi familia, definitivamente, ella lo tenía todo calculado. Claro. Y algo muy increíble, o sea, realmente algo, pasaron cosas que uno dice, bueno, definitivamente, cosas que no se pueden como, 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 como explicar. Sí, hasta el final tuvo también esa capacidad de, de, digamos, organizar y ser líder en su propia vida, como usted bien lo dice en el deporte. Juan, esta pregunta es muy obvia, pero yo quiero saber, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo, cómo ha tomado todo esto, que seguramente también para él ha sido muy rápido, además de lo obvio, que es muy doloroso? Sí, él, él, él inicialmente tenía una esperanza, ¿no? Tenía la esperanza de que podíamos salir de todo esto, de que íbamos a continuar con nuestros planes. Él, aparte de su mamá, de su entrenadora, era su confidente, era su todo, ¿no? Entonces, pues, obviamente, a él le dio muy duro saber la decisión que ella había tomado, pero la respetó y él también estuvo en esos últimos momentos en donde la vio con dolor, sufriendo. Entonces, él decía, no, yo estoy de acuerdo con mi mamá, yo no la quiero ver sufrir, yo quiero que ella esté bien. Y hasta el último día, él, él, él estuvo ahí pendiente de ella. Ella tuvo la oportunidad, que no tiene muchas personas, como nos lo expresó, de despedirse de todos nosotros, de dejarnos un mensaje, dejarle un mensaje a sus alumnos, a sus amigos, a todo el mundo. Entonces, pues, todo es muy triste, pero al mismo tiempo, está uno tranquilo, feliz de que ya pudo hacer todo lo que quiso en vida y nos dejó organizados todo hasta el momento que sepa. Juan, ¿cómo le cambió la vida? Tan poco tiempo y de un momento a otro, quiero que me hable más allá de la parte deportiva y de todo lo que ha pasado con mi papá, quiero que me hable como Juan, como el esposo, como la persona. ¿Cómo fue eso para usted? Bueno, ha sido, ha sido muy, muy difícil, ¿no? Afrontar todo eso en la clínica. La última hospitalización fue un mes y medio con ella. Todos los días me quedaba con ella en la clínica. Tuve que viajar al campeonato mundial durante cinco días. Fueron cinco días que de zozobra, de no saber qué pasaba, de mucha angustia. No puede estar uno concentrado en un evento, no puede transmitir seguridad a sus deportistas cuando uno está en esas circunstancias. Fue bastante difícil. Y volver y saber que no se podía hacer nada, que todo iba a acabar, entonces queda uno en el limbo porque realmente ella no es motor. Ella, como te decía, era de las iniciativas, yo simplemente la apoyaba y la acompañaba. Y ahora saber que queda uno al frente de todas las cosas que ella manejaba, entonces siempre le da uno un poco de susto. Y pues hay que pensar, o sea, no he podido tener el tiempo de sentarme a pensar y a decir, bueno, voy a actuar de esta manera, voy a hacer esto, esto, esto. No he podido, no he tenido la cabeza. Entonces, pues aún estoy ahí en ese dilema, de ese conflicto interno, pues, por decirlo de alguna manera. Claro. Uno no termina de aterrizar cuando le pasan estas cosas, cuando pierde un ser querido y cuando todo pasa tan rápido. Juan, ¿cómo la recuerdan los deportistas, los alumnos? ¿Qué dicen de Carolina? Bueno, definitivamente fue algo impresionante. Su despedida, su velorio. La misa antes de su cremación. Generaciones. Vi pasar muchas, muchas generaciones a despedirse, los que patinaban con nosotros de pequeños, los alumnos, los alumnos que ahora son profesionales, los alumnos que ahora son competidores, los alumnos que están en las escuelas de formación, los alumnos que ya sembró una semilla en ellos. Ver tantas manifestaciones de cariño, de respeto. O sea, fue algo increíble. Algo increíble. Demasiadas personas, demasiada gente que estuvo a su alrededor al final. Claro, Juan, ¿no le parece que esto lo pone a uno en una disyuntiva un poco egoísta? El hecho de que ella tenga estos dolores, de que por supuesto tenga esa posibilidad de descansar, y en contra está no dejarla ir, el ser querido. ¿Cómo manejaron ese tema de, por supuesto, esa pelea interna, ese conflicto interno de no ser egoístas y decir, bueno, tome esta decisión porque, por supuesto, va a ser lo mejor, lo que usted quiere? Fue muy difícil para mí, pero ella me decía, no sean egoístas, como tú le dices, no sean egoístas conmigo. Yo hice hasta lo que más pude por estar bien, me hice todas las cirugías que se pudo, pero yo no quiero más dolor. Y nosotros le decíamos, no, vamos, pues intentemos otra cosa. Y decían, no, es que estoy cansada, todo me duele, ustedes no son los que ponen la piel para que los chusen, para que les hagan de todo, entonces, por favor, no más. Entonces, ante eso, pues obviamente nosotros decidimos apoyarla, apoyarla, no había otra cosa que hacer. Claro. Juan, ¿cómo fueron los últimos días? Desde el momento en el que descubrieron que sufría esta terrible enfermedad hasta lo que vivieron como familia, ¿cómo fueron esos días de hablar, de conversar, de planificar? Porque usted nos dice, ella nos dejó todo listo. ¿Cómo fue eso para usted y para su familia? Bueno, realmente, ella estaba muy triste, muy triste, porque sabía que no pasaba nada. No sabíamos cómo íbamos a manejar la situación. Yo realmente la acompañé todo el tiempo. Ella quería que yo estuviera con ella, que Sebastián estuviera con ella. No quería recibir a nadie. Entonces yo le dije, bueno, si vamos a tomar esta decisión, por lo menos permite que las personas que estén más cerca se despidan de ti, tú les dejes un mensaje, alguna cosa. Y realmente casi que fue en contra de su voluntad que muchas personas, hicimos que muchas personas fueran a visitarla, se despidieran. Y ya cuando iba a empezar su proceso de sedación, tener el tiempo con cada uno de nosotros de despedirse, decirle, mira, cambia esto, haz esto, te recuerdo por esto. O sea, fue algo bastante fuerte para todos. Tenerla ahí como que se está despidiendo, eso fue algo muy duro. Pero en ese momento ella estaba muy feliz. Estaba muy feliz de poder despedirse el último día. Ella estaba tranquila. Yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Y ella me decía, estoy feliz. Estoy feliz. Es más, yo le dije, ¿quieres comer algo? ¿Quieres probar algo? Ella no puede comer nada. Algún antojo. Y ella dijo, un arequipe. Entonces mi cuñada le consiguió un arequipe. Y con el dedito lo saboreó, que quería tomar un jugo de mandarina, fue lo último que hizo. Le tomó un sorbo y dijo, Esto es lo mejor. Me voy feliz, me voy contenta. Después de eso dejó un audio para sus amigos, para todos realmente. Una despedida muy linda. Y ya. Eso fue nueve de la noche del día sábado. Ella se quedó dormida. Y pues esa fue la última vez que yo pude conversar con ella consciente. Y en la mañana siguiente, las enfermedades me dijeron que estaba muy malita. Y yo me desperté, le cogí su mano y le dije que si quería descansar, que lo hiciera, que nosotros íbamos a estar bien, que se fuera tranquila. Y suspiró dos veces. Y se fue. Ay, Dios mío. Dios mío. No, Juan, de verdad que uno se estremece. Lo siento mucho porque recordar eso es muy duro, pero bueno, yo creo que se fue con la satisfacción también de esa linda familia que tiene, de haber cumplido muchos sueños como profesional y de descansar de ese dolor. Juan, para no ser tan inoportuna y no seguir de pronto ahondando un poquito con la entrevista en el dolor, ¿cuál era el sueño de Carolina? Como mujer, como mamá, como esposa y como profesional de un deporte, que hay que decirlo, acá en Colombia, tú sabes que el ciclismo, el fútbol tienen mucha más importancia, pero ¿qué soñaba ella? Bueno, ella, pues en los dos últimos años, ya estaba un poco cansada, ¿no? Decía, no, yo ya estoy cansada de trabajar, yo quiero irme a descansar, quiero ver crecer, quiero ver patinar a mi hijo, quiero disfrutármelo, quiero de pronto que él se haga responsable de nuestro club y yo de pronto ir de vez en cuando a la pista. Nada, estaba pensando como en ese descanso, ¿no? En disfrutar un poco más de la vida. Pero no se pudo, pero pues digamos que nos dejó muchas tareas y pues con Sebastián, pues la idea es que podamos seguir adelante con lo que ella construyó, con lo que ella quería y poder estar, que ella esté como muy orgullosa de nosotros por eso. ¿Cuál es una de las tareas que le dejó y usted quiera cumplir a cabalidad? Bueno, la primera y la más importante, Sebastián. Que termine sus estudios, que termine su carrera deportiva de la mejor manera. Él quiere y trabaja y lucha por una medalla mundial y muy seguramente eso trataremos de hacer hasta lograrlo, o por lo menos si no podemos lograrlo, pues lo intentaremos de la mejor manera. Juan, ¿le puede contar a la gente los logros de Carolina en el deporte? Bueno, Caro, hasta el año... Hasta el año 98, ella era una patinadora de individual, le gustaba ser muy libre, pero amaba ser pareja, le gustaba mucho ser pareja, entonces en el año 98 finales compitió en campeonato mundial en Bogotá, estando embarazada, ya tenía cuatro meses de embarazo cuando compitió y después de eso, bueno, tuvimos a Sebastián y como a los cuatro meses de haber tenido a Sebastián, después de su dieta, pues dijimos, bueno, ella hacía pareja con otra persona, dijimos, bueno, vamos a hacer pareja nosotros y competimos nosotros y de ahí en adelante, después del siguiente año, año 2000, hasta este año, fuimos campeones nacionales, competimos a nivel suramericano, campeones suramericanos, campeones panamericanos, fuimos a dos Juegos Mundiales, fuimos cuartos del mundo en el Mundial de Novara en el 2016, o sea, realmente su carrera deportiva fue maravillosa, pudimos haber dado más, pero pues digamos que teníamos bastantes compromisos, teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, teníamos que cuidar a Sebastián, entonces digamos que con todo lo que teníamos que hacer, pudimos hacer una carrera deportiva exitosa y pues con mucho orgullo haber patinado con ella todos estos años. Juan, para despedirlo, ¿le parece que esta noticia ha sido tan protagonista que por fin los medios, también hay que decirlo como autocrítica, nos hemos fijado en este patinaje, que estamos hablando por fin del patinaje, muchas veces no lo hacemos cuando necesitan viajar, cuando necesitan un campeonato, cuando ganan, sino cuando pasan este tipo de cosas, ¿es así o estoy equivocada? Pues desafortunadamente es así, o sea, lástima que tengas que ser en estas circunstancias para que de pronto los medios volteen a mirar un poco los otros deportes que no sean tan tradicionales como el fútbol, como el ciclismo, pero bueno, hemos tenido un momento de publicidad y muy seguramente eso también lo tenía calculado ella y pues hasta el final hizo todo por su deporte, por sus alumnos, por su familia y pues que quiero yo que ella pueda estar en paz. Pues Juan, mire, cumplió también esa misión, ¿quién lo diría? Es increíble. Es increíble, Carolina fue increíble y ustedes seguramente van a salir adelante, ese dolor cada vez va a menguar, seguro no va a desaparecer, pero el recuerdo de ella lo va a hacer mucho más bonito porque ella sigue ahí, sigue aquí con nosotros y desde semana, Juan, repetimos, le mandamos el mayor abrazo de solidaridad, lo que necesite aquí están las cámaras y nuestro medio de comunicación y de verdad, Juan, muchas gracias por dejarnos en claro este procedimiento que es muy diferente a la eutanasia, por favor, me abraza a su hijo y bueno, un abrazo a la distancia. Vale, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a usted y qué pena, de pronto cualquier incomodidad. Pues miren ustedes, Carolina que se fue de este mundo tras un cáncer gástrico que como bien lo contó su esposo, la agobió por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo no, por tres meses exactamente que fue muy rápido todo. Carolina Otalora, patinadora colombiana, creo que dejó grandes lecciones de vida, sus alumnos la extrañan, su familia ni hablar y él era Juan Manuel Lemus, nos contó un poco de lo que fue estos últimos días que yo no le diría drama, yo le diría también un tema de tener la capacidad de escoger, de saber cómo fortalecerse en familia y de ser resilientes. Esta historia ustedes la pueden encontrar en www.semana.com Nosotros somos el primer canal digital de Colombia y estamos a un clic de distancia. Chao.